Hola, esta semana desde la Biblioteca Pública del Parque, en el Parque Nacional te traemos las siguientes actividades para que te programes con Bibloré. Bienvenidos. Ome Muecheque, dos montañitas. En el Club de Lectura Infantil de la Biblioteca del Parque, exploraremos a través de la historia de dos montañitas, paisajes y demás elementos de la naturaleza en Embera Bedea. Te esperamos. Colombia entre celebraciones y procesiones. Vamos a estar analizando las procesiones de Semana Santa dentro de las celebraciones religiosas y chamánicas del Yuruparí. La Biblioteca les invita a que celebren este espacio de descubrimiento ceremonial. Aromas y texturas, la magia de las plazas de mercado. ¿Tienes algún olor, algún sabor o algún recuerdo especial sobre ellas? Tengamos en cuenta que gracias a estos lugares, muchos y muchas podemos conocer la agricultura colombiana. Así que acércate para que hablemos del territorio y el espacio público y privado. Viaje alrededor de mi habitación. Casi todos y todas hemos experimentado alguna vez una situación de encierro ya haya sido por la pandemia, enfermedades, causas judiciales o incluso por decisión propia. Así que acompáñanos en esta sesión donde vamos a utilizar el encierro como excusa para viajar por nuestro ser y nuestra imaginación. Literatura y territorio. La casa. En esta sesión acompáñanos para conocer cómo ha sido utilizado este espacio en la literatura, ya que ha sido utilizado como personaje, como lugar de los acontecimientos, poema y de muchas formas más. Así que pregúntate, ¿este espacio que habitas podría transitar una historia allí mismo? ¿Cuántos secretos guarda? Recuerda que nuestra programación es totalmente gratuita y la encuentras en biblorred.gov.co en la sección programate. Cuídate y asiste a nuestras actividades. ¡Chao! ¡Les esperamos! ¡Biblorred! El universo en cada espacio de lectura. ¡Leer para la vida!